Se lleva a cabo el torneo femenino Copa del Referee en la cancha de tierra del barrio La Liga, una actividad que reúne a las mejores futbolistas del distrito, quienes dan lo mejor de sí en cada encuentro deportivo con el fin de avanzar en este torneo y obtener el primer puesto. Este fin de semana se jugaron cuatro partidos, los cuales marcaron un buen nivel competitivo. Ha sido una excelente programación donde han jugado los cuatro partidos de esa fecha, que es la ronda de eliminación directa, en el cual ya hay un equipo clasificado, que es el equipo de PSG, a primera hora. A segunda hora ya se jugó el otro partido donde clasificó el equipo de Pupilas y en ese momento se está jugando el tercer partido entre el equipo Combo y Salomón contra Club Leona. Esos partidos empezaron en el momento muy bien, hasta ahora han demostrado un buen nivel técnico, un buen nivel competitivo de estas muchachas que vienen jugando fútbol hace mucho tiempo. Este tipo de actividades son muy importantes que se lleven a cabo en el distrito para incentivar el deporte y el uso de escenarios deportivos, que con el tiempo van quedando en el olvido. Este torneo se ha organizado acá en este espacio, que se ha perdido mucho hace tiempo, no se ha organizado el torneo en este barrio, en esta cancha me parece que es una de las mejores canchas que juega para jugar minifútbol, y queremos mantener este escenario siempre con esta clase de torneo. Sí, un nivel muy espectacular, aquí hay chicas que merecen estar una oportunidad en la Alianza Petrolera, esperamos de que aquellos directores técnicos, aquellos directivos de Alianza, miren acá al fútbol femenino, que hay muchas muchachas que de pronto se les puede dar la oportunidad de ir a jugar profesionalmente, fútbol profesional. La invitación es para todos los amantes del deporte, para que se acerquen el próximo fin de semana a la cancha del barrio La Liga y disfruten de estos encuentros deportivos.